Querido Señor que estás en los cielos, perverso es nuestro corazón, pecado hay en nuestras vidas, nada bueno hay en nosotros. Como tú mismo dijiste un día, somos como trapo de inmundicia, así es nuestro corazón, nada bueno hay en nosotros. Si alguna cosa hay buena, es porque tú la has puesto, porque tú estás ahí. Por eso, mi Padre, es que tenemos gran necesidad de ir a tus pies, gran necesidad de ti, porque solamente tú puedes poner cosas buenas, pensamientos limpios, sentimientos puros, actitudes correctas en nuestros corazones. Oh Señor, obra en cada uno de nosotros, obra en nuestras vidas, danos tu bendición, permítenos reclamar tus promesas cada día, con humildad ir a tus pies de gracia Señor. No merecemos, pero te lo rogamos confiando en ese amor infinito que tú nos das y que tú sientes por cada uno de tus hijos. Te rogamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén.